Cerca de año y medio estuvo cerrado el paso vehicular de la carrera 26, conocida como la pinera. Durante los últimos días, se realizaron algunos trabajos para habilitar de nuevo el paso vehicular. En el sector conocido como la pinera fue de hacer un lleno, primero con unas capas de balastro. Lo consiguiente fue, le echamos un material conocido como el fresado. Se le hizo el tratamiento que se debía hacer para que quedara más bien fino y pudiera haber una libre circulación sin tener ningún riesgo de algún accidente. Cubierto el desnivel con estos materiales, quedó habilitada la vía para el tráfico liviano. Buses urbanos, taxis, camionetas, particulares y motos. Además, se realizaron otras intervenciones. Se puso la instalación de las luces, que es muy importante para la circulación de este punto. Y nos va a mejorar, digamos, como un poco más la circulación por el lado del aeropuerto. Entonces, esta disposición de la comunidad, pues la intención puede hacer un buen trabajo para que podamos garantizar transabilidad, pues como por esta vía sin que presente alguna novedad. El llamado es a la precaución en el tránsito por el sector y esperamos los resultados de los estudios, que determinarán cuáles son las soluciones de fondo para esta importante vía.